La Alcaldía de San Cristóbal, por este medio, invita a las juntas de vecinos del municipio de San Cristóbal, federaciones de juntas de vecinos, coordinadores de bloques de juntas de vecinos, a que este sábado 18 de diciembre estaremos asistiendo al Parque Radamé en el multiuso para celebrar el sorteo de las obras del presupuesto participativo 2022. Le hacemos un llamado a todas las organizaciones comunitarias que participaron el pasado miércoles 1 de diciembre, donde se realizó una grandiosa asamblea y se le dio un plazo hasta el día 9 de diciembre para que sometieran su propuesta. Terminado el plazo, procedemos a celebrar el sorteo de las obras del presupuesto participativo.